Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, como habréis visto en el título, hoy os traigo a una invitada muy especial Este es, creo que uno de los vídeos más esperados de mi canal porque siempre os presento pues a mis amigas, a mi padre, a mi hermano pero faltaba mi madre por aparecer en mi canal de YouTube Así que bueno, tras mucho tiempo y mucha insistencia Os la he traído, vamos a estar, bueno ahora os contamos bien lo que vamos a estar haciendo pero antes de nada os la voy a presentar Bueno, aquí está, aquí está la mamá Es un poquito intensa, ¿vale? Esto es lo que os digo siempre No me lo creo que esté aquí Eso no lo voy a poner, así que... Sí, lo vas a poner Venga, va Bueno, aquí la traigo, como veréis, tiene un color de piel bastante más oscuro que el mío porque es la única que toma el sol en esta familia Me encanta Esta está pálida, parece verde, ¿eh? Tienes que salir al balcón, ya te lo digo ¿Sabes de lo que consiste el vídeo de hoy? No No sé nada, ¿eh? De verdad Bueno, se lo he medio explicado pero no lo ha pillado No, me has dicho que eran preguntas pero no tengo ni idea de qué Bueno, voy a estar poniéndola un poquito a prueba preguntándole cosas sobre mi vida Ostras Pero cosas que yo creo que no van a ser tan fáciles de adivinar porque claramente es mi madre, sabe todo Pero hay cosas que creo que se le va a hacer más difícil Las tengo apuntadas en este papel Y yo no las he visto, ¿eh? Pues no, obviamente No, por eso que lo sepan Vale Oye, esto es divertido, ¿eh? Vale, voy a hacerte la primera pregunta Venga Yo tengo mis respuestas en la cabeza de lo que sé que son Vale Así que sé si no la tienes correcta, ¿sabes? Venga, vale Primera pregunta ¿Qué comida odio? ¡Ostras! Vale, esto puede ser un mogollón de cosas A ver Spaghetti Bolognese ¿Qué dices? Me encanta ¿Qué dices? Y no lo quieres Siempre tienen trocitos de cosas y no le gusta A ver Sí, sí me gusta ¿Qué más no te gusta? A mí hay una cosa que es en plan 100% lo odio El huevo ¡Sí! Odio los huevos O sea, ¿os lo podéis creer? No me lo puedo creer ¿Qué más? ¿Qué más? Esa era la que más odio Otra vez muy clave Lo comiste el otro día ¿Lo comí yo el otro día? No tengo ni idea, no tengo memoria ¿Qué? Te lo digo Sí Las salchichas ¡Obvia las salchichas! Y a mí me encantan Es verdad Siguiente ¿Cuánto tiempo llevo con Pablo? Bueno Eh, dos años ¿Dos años? Sí, dos y un poco Bueno, dos años ¡Hola, Pabli! ¿Cuántos tatuajes tengo y qué opinas de mis tatuajes? Entramos en tema que no me gustan ¿Cuántos tengo? Tienes tres Sí ¿Te gustan? No Ninguno No me gusta ninguno Es más, los ha hecho cuando yo no lo sabía, ¿eh? No tenía ni idea Y lleva, llevaba tapándose la manga durante años Un año, vamos Sí, hasta que era verano Y ya no lo pudo tapar Sí, sí, lo tapé Así que no Solo que te lo conté, me senté y te dije, mira Ya no podía hacer nada Porque ya los habías hecho Y no me gusta nada Y le hemos dicho todos Que ni uno más Ni uno Dime tres cosas que se me den bien Eh, tienes mucha paciencia Eres muy paciente Y... Hablas muy bien Discutes muy bien Razonas muy bien Tienes una cabeza Que parece que tienes 50 años Y no... Y no 18 Sí Razonas muy bien Y tienes mucha paciencia Vale ¿Cuál es mi marca de ropa favorita? Ay, sé todas las que no te gustan Si quieres digo eso No, eso no puedo Vale, eso no puedo Eh, es que te gusta la ropa vintage Y como de segunda mano No, pero hay una marca que me encanta Y siempre... Verska ¿Qué va? ¿Te encanta Verska? A mí no es mi favorita, tío Joder, Pull and Bear ¿Qué dices? Bueno, antes te encantaba Zadig ¿Qué va? Y ahora ya no le gusta Zadig Hay una que no hay en Madrid Y siempre que voy a un sitio... Urban Outfitters Yeah Dime dos sitios Donde cien por cien voy a estar feliz ¿Qué no sea? Portugal Sí Hay otro ¿California? No Santander Sí Uuuu Oye, luego hacemos conmigo, eh No Sí Te hago yo las preguntas y... No A ver si sabes ¿Qué prefiero? ¿El pollo o los noodles? Iba a decir pollo Pollo Sí, yo creo que sí Pollo Yo creo que sí Bueno, están igual, eh Es que en Nuro solo te gustan un tipo Bueno, es que me gusta Sí Vale ¿Me gusta el sushi? No A todas sus amigas Gigi Lona, a mi niña, a Vic No le gusta el sushi Lo siento Nada Joder Ya sé que a vosotras sí, pero a ella no ¿Quiénes estamos en el grupo de Cajibiam? Katia, Gigi B ¿Has dicho B? ¿Has dicho B? A, K No B, Camina Gigi Y ya Y yo Y tú Obviamente Por eso la K Ya lo sé Vale, pues eso Hola, chiquis ¿Con cuántos años me metí en uno Models? Ay Creo que con 16 Sí Sí, sí Con 16, sí ¿Soy más friolera o calurosa? Buah, friolera Por favor Tiene 50 mantas Edredones Mira, tenemos el radiador aquí Porque tiene frío Siempre tiene frío Siempre ¿Cuántos agujeros tengo en esta oreja? Ostras Un montonazo A ver Eh, siete ¿Qué dices? Seis No ¿Más? ¿Más o menos? A ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco Ostras Si yo he dicho siete Vale, pues cinco Cinco Parecen muchísimo más Pero tres aquí Menos mal No te hagas más, niña Por Dios, Neni Ni piercings Ni tatuajes Te lo pido por favor, eh ¿Quién es mi amiga más loca? Big Big Sí, porque le encanta salir Gigi Yo iba a decir Big y Gigi, ¿no? Bueno, y Natalia está zumbada Bueno, Natalia también Hola, Natalia No, pero me encantan todas No, pero igual Big Porque me acuerdo cuando venía Big a maquillarse Cuando os ibais a salir Digo esta Big, esta no vuelve hasta las siete Siempre A ver, sigue ¿Cómo se llama? Esta, como no la sepas, te voy a casar Ostras, ostras ¿Cómo se llama el colegio al que fui el año pasado? Los maristas Los maristas Chamberí El colegio Maristas Chamberí Sí, ¿no? Maristas de Chamberí Maristas de Chamberí Creía que no la llevabas a agua No, sí, sí, hombre, eso sí ¿Qué coche me quiero comprar cuando tenga carne? Eh, Beetle ¿Qué dices? Se lo digo siempre Ay, espera, no tengo ni idea Ay, lo llevo diciendo tres años Espera, el micro ¿Qué dices? ¿Un micro? Pero Pero en serio, no tengo ni idea ¿Un coche qué quieres? Un Mustang Bueno, en mi vida he oído eso Es coño Es la primera vez que oigo decirte eso Pues sí ¿Cuántos hijos quiero tener? Ni idea Ninguno Sí Eh, dos Sí Vale, no me da mejor O tres Dos Algo que como mucho Chuches Patatas fritas Mierda Mudos Bueno chicos, esa era la última pregunta Divertido Espero que os haya gustado el vídeo Que ya la traeré más a mi canal No sé por qué no la he traído antes Eso No sé, ya os la iré enseñando más Vale Pero aquí está Ay, mi neni, la primera vez Debe estar aburrida, eh Por haberme sacado Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho No os olvidéis de darle a like Y de suscribiros a mi canal Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo Chao